Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gusto en saludarlos, mi nombre es David Faz, aquí estamos ya listos con el reporte del tiempo, una de las situaciones protagonistas de este día, si bien la lluvia la tuvimos la más fuerte la noche de ayer y la madrugada de hoy, solamente algo muy disperso esta tarde, esta es la precipitación que se ha venido registrando en las últimas 24 horas, como esa área de precipitación densa pues se generó hacia el oriente del área metropolitana, llegó a la metrópoli, pero fue mayor la lluvia a lo largo de la carretera nacional, también la zona citrícola donde se dieron los mayores acumulados, aquí en este momento la temperatura entre los 28 y los 30 grados de acuerdo al sector de la ciudad donde esté, porque en San Nicolás también en parte de Escobedo al poniente se ha tenido lluvia, aquí no hemos registrado precipitación esta tarde, el cielo se ha mantenido parcialmente nublado y la humedad en 50%, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué esta lluvia? Ya la teníamos pronosticada, incluso con menor intensidad, un sistema de inestabilidad, una vaguada en superficie extendiéndose desde la costa del Golfo Veracruz, Tamaulipas, a lo largo de todo el Golfo hacia el sur de Estados Unidos, es la que se mantiene en vigilancia, de hecho todavía para poder regenerarse, usted recuerda esos remanentes de la tormenta Helen que tocó tierra el sábado, ahí se quedaron, también un frente estacionario sobre Texas ayudó a que se generaran las lluvias, en esta imagen de sistemas podemos apreciar esa área en color rojo, ya que tiene un 30% de potencial desarrollo, se espera que se mantenga ahí semestacionario el día de mañana, así que no esperamos tanta lluvia, seguiremos por ahora con influencia del tiempo estable de gran parte del norte del país y de Texas, y después el miércoles ese sistema podría tocar tierra y volver a afectarnos con lluvia aquí en la región Tamaulipas y Nuevo León, mientras que gran parte del país se va a mantener con pronóstico de lluvia. En la región, Tampico con lluvia fuerte, máxima apenas de 29, Matamoros y Reynosa con precipitación más aislada, 34 a 36, los valores de temperatura 30 grados en Saltillo, Monclova y Nuevo Laredo, solamente con sol y nubes, allá en la frontera hasta 39 grados la máxima. Mañana, por ahora, en la madrugada solamente algo de lluvia dispersa, igual esta noche, ya el resto de mañana, como hoy, cielo parcialmente nublado, importantes periodos de sol y tendremos otra vez calor, 36 grados la máxima, la mínima en torno a los 21, 22. Luego vuelve la lluvia miércoles y jueves, máximas apenas de 32 a 34, para que el viernes otra vez gradualmente la temperatura aumente y bajen los chances de lluvia. Así que esté muy pendiente, la lluvia puede seguir, aunque seguiremos con tiempo estable, pero ya después variable. Por ahora es todo, vamos con Fanny Pais de los Deportes.